Gracias, Caro. Así es, expectativa por lo que se pueda llegar a definir en el Congreso de la Nación. Y queremos indagar, conocer más acerca de cuál es la realidad, el panorama de la Universidad Nacional de Tucumán en nuestra provincia. Estamos con Anaí Rodríguez, ella es la Secretaría General de ADI. Un buen día, Anaí. ¿Cómo han tomado en primer lugar este anuncio del Gobierno Nacional de este aumento? ¿En qué consiste? Bueno, este aumento que plantea el Gobierno, que ayer manifestó el dado directo ofrecimiento, sino que lo va a impulsar a partir del próximo mes del 6,8, es decir, 5,8 de recomposición salarial y un 1% de incremento para el mes de octubre, es el mismo ofrecimiento que hizo en la paritaria previo a la movilización del 2 de octubre para tratar de disminuir los efectos de la movilización. Es un ofrecimiento que fue rechazado de plano por todos los sindicatos nacionales, porque no viene a recomponer el salario, la pérdida de los 50 puntos de principio de año, sino que viene a profundizar esta línea. Entonces, el Gobierno con el 6,8 pretende desviar y tratar de bajar los efectos frente también a la ley de financiamiento que se va a discutir mañana, que ya, digamos, no la ley de financiamiento, sino el rechazo o el favor al veto presidencial, digamos, en la Cámara de Diputados y Senado, y que sabemos que esto, digamos, forma parte de la línea del Gobierno. Acá, por más que se, digamos, se rechace el veto presidencial, el Gobierno de Mil Leyes ya anunció que lo va a llevar a la justicia. Antes de llevarlo a la justicia, el tratamiento en el Congreso, ¿qué le piden a los diputados por Tucumán? Bueno, hay muchos sectores que están solicitando, digamos, a los diputados que aprueben, digamos, que no formen parte, digamos, de esta complicidad con el Gobierno, es decir, no aprueben el veto. Realmente, ¿qué van a hacer los diputados o no? Bueno, lo veremos mañana, porque sabemos cómo actúan los bloques, incluso hasta opositores, que muchas veces han vendido sus votos y han cambiado sus decisiones, pero eso, digamos, más allá de lo del veto, acá si se, incluso si se llegase, no llegaran a aprobar el veto, el Gobierno va a llevar a la justicia. Y la idea del Gobierno es dilatar la discusión del veto, la ley de financiamiento de este año, para que termine el año tratando de dilatar el conflicto universitario y tratar de desarmarlo. ¿Está en juego la universidad pública? Está en juego la universidad pública, sobre todo si nosotros tenemos en cuenta el presupuesto presentado para el 2025. El presupuesto para el 2025 es un presupuesto de amputación al presupuesto universitario, representa el 50% de lo que presentaron como proyecto de presupuesto los rectores del CIN a el Gobierno. Lo que pretende el Gobierno, indudablemente, es ir a un proceso de vaciamiento universitario presupuestario para avanzar con un proceso de privatización. ¿Qué no se está pudiendo cubrir en estos momentos? Indudablemente, primero los salarios, pero después las condiciones generales en términos educativos. Por eso hoy hay diferentes tomas que se están realizando en diferentes universidades. En la Universidad de la UBA, en Córdoba, en San Luis, el movimiento estudiantil que participó masivamente de la marcha del 2 de octubre, en estos momentos está tomando las universidades. Más allá de la ley de financiamiento universitario, frente al presupuesto de 2025, es decir, el presupuesto que se presenta el próximo año. Porque Torrondel, el secretario de Educación, ya lo manifestó en distintas ponencias en las semanas anteriores, de que el Gobierno va a fondo con la línea de tratar de generar que las universidades se autofinancien y después intentar impulsar las provincializaciones. ¿Evalúan una toma para la Universidad Nacional de Tucumán? Bueno, eso no lo podemos decidir nosotros, eso lo tendrá que decidir una asamblea. Sé que hay acciones a nivel estudiantil que se van a realizar entre hoy y mañana en diferentes facultades, pero, digamos, no está previsto por parte de la ADIUN en estos momentos tomar las universidades. Sí saludamos las iniciativas de lucha del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil en estos momentos está tomando iniciativas para defender la educación pública. Se lo vio en la marcha del 2, se lo ve ahora con las tomas en las universidades que mencioné y en las luchas que se van a venir. Porque acá la lucha no terminó con la marcha del 2, sino que es un proceso, es un capítulo más de este proceso de lucha que vamos a seguir adelante. Y yo te quiero señalar algo. Acá el Gobierno va a fondo con el proceso de privatización. Lo demostró con la salud. El hecho de que se hayan recortado los servicios de guardia y que se haya ajustado el presupuesto para, por ejemplo, el sanatorio de salud mental Laura Bonaparte, el hecho del recorte al gas, Rajan. Es decir, un ataque hacia la salud pública va en la misma sintonía del ataque hacia la educación pública. Este Gobierno quiere desfinanciar, ahogar los presupuestos, asfixiar los salarios, reducir, digamos, al máximo para avanzar con los procesos de privatización. En el caso de la salud, para avanzar... ¿Es el fin último del Gobierno Nacional la privatización de las universidades nacionales? Es el fin y lo mencionó incluso hasta en sus propias campañas electorales. En el caso de la salud, avanzar con las prepagas. Y en el caso de la universidad, avanzar con los procesos de arancel que permitan el autofinanciamiento de las propias universidades, es decir, acabar con la educación pública. Y lo último, a la docencia, ¿no? Y también a la comunidad universitaria que es grande en Tucumán. ¿Qué se le dice? Bueno, desde ya que apoyen, digamos, estuvo la docencia y el pueblo en general, tuvo una manifestación muy importante el pasado 2 de octubre. 20.000 personas hemos movilizado acá en Tucumán. Creo que 20.000 personas hemos dicho de que acá queremos ponerle un fin a estas políticas del Gobierno Nacional que arrastran con la educación, que arrastran con la salud, que arrastran con los salarios. Será necesario organizarnos e ir a fondo dándole una continuidad a este proceso que no inició el 2, que no inició en abril, sino que inició desde el principio de año y que va marcando pasos al Gobierno. Gracias. Ahí escuchábamos, ¿no? Las declaraciones de Anaí Rodríguez, Secretaria General de Adium.